La próxima semana el gobierno nacional y el partido FARC evaluarán ocho predios de la sociedad de activos especiales y si son aptos o no para comenzar el traslado de los excombatientes que se encuentran en la zona de reincorporación de Santa Lucía en Ituango. En este municipio se han denunciado falta de garantías para la seguridad de los exguerrilleros y sus familias. Ya hay un acuerdo entre el partido FARC y el gobierno para iniciar el traslado de quienes quieren irse de la zona. El proceso de verificación de los predios propuestos pertenecientes a la sociedad de activos especiales tomará tiempo. La dinámica de la tramitología, de las cosas que hay que hacer, que ellos salen de las manos y que eso dura. O sea, puede durar más de cuatro, cinco, seis, siete meses para conseguir un predio. Pero al menos se constituyeron las comisiones de trabajo que se va a empezar a funcionar para sacar esto adelante. También se analizó si es viable trasladar los proyectos e iniciativas productivas. En Santa Lucía se implementó un esquema de seguridad adicional. En Santa Lucía hay un esquema de seguridad militar y policial para los exintegrantes de FARC que están ahí hasta el momento. Al momento son 90 personas con sus familias. El ejército agregó que los incidentes que se han presentado han sido por fuera del espacio territorial y por eso se incrementó la seguridad en la vía que conducía a Ituango y en zonas aledañas.